En la realización de un corto, todo parte desde una idea. ¡Adiós! Bueno, ¿y este? ¿Qué plano es? Un plano picador. ¿Y picador? ¿Y picador qué? Pues porque está ahí arriba la cámara de mi p***. ¿Está bien? ¿De qué que es mi p***? No te conozco de nadie, yo te digo que yo quiero. ¡Mi p***! ¡Debo! ¡Coo! ¡Como esto! ¿Es un plano con trapicador? Lo va a explicar aquí mi amigo Juan. Hola amigo. Y al final tenemos el montaje. Es la última parte donde se hacen los arreglos y... ¡Cállate ya, salado! Hola amigos, soy el señor montaje. ¡Arriba! Ya me habréis visto en otras series y en otras películas. Hoy voy a explicar en qué consiste este sistema. Que aparezcan las eletritas. Otra parte principal del montaje es la capacidad de hacer aparecer y desaparecer cosas, como nosotros. Desaparecemos... ¡Aparecemos! Pero algo vital en el montaje y algo común entre los directores de poco caché son los errores de Racco. Nunca, nunca en la vida cometáis errores de Racco. Chicos, yo os dejo con el consejo de hoy. ¡No os droguéis! ¡Aguacina! ¡Aaah! ¡Papam! ¿Cómo se puede hacer el francesco de la gente? ¡Aminato y Dar ha sido liberado! ¿Cómo se puede hacer el ratón? ¡Un mañana a agosto!